Hola, soy Mónica García, Administradora de Intervención Temprana Infantil con el Brighton Center. En preparación hacia el Año Nuevo y para nuestro regreso de vacaciones, nos gustaría recordarles que siempre use mascarilla o cubrebocas. Practique el distanciamiento social y sea consciente de su círculo íntimo de personas. Le pedimos que presten atención a sus síntomas y si viaja en esta temporada de vacaciones, le recomendamos que espere hasta 10 días antes de regresar al centro o para las visitas en persona. Además, si usted viaja internacionalmente, esto requiere una espera de 14 días de acuerdo de nuestro examen de salud obligatorio. Brighton Center está dedicado a mantener la salud y seguridad no solo de usted y su familia, sino también de nuestro personal. Esperamos que tenga unas felices fiestas y nos vemos en el 2021. Gracias.